Así es, Alejo, las líneas están abiertas y nuestras redes sociales también para que nos escriban mensajes. Mujeres, este tema les va a encantar porque vamos a aprender cuál es la ropa que más nos favorece según nuestro tipo de cuerpo, según nuestra silueta. En Tomándola Algo somos fieles creyentes que todos nos podemos poner lo que queramos, que no tenemos que seguir estereotipos, podemos unirnos a todas las tendencias, pero definitivamente hay algo por naturaleza y es que depende del cuerpo, podemos usar algunas prendas que nos favorecen más y por eso hoy nos está acompañando María Paula Zuluaga, asesora de imagen. María, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Aleja. Excelente, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y nosotros muy felices de que nos estés acompañando. ¿Qué tema tan interesante? Sí, supremamente interesante. Contanos un poco sobre tu trabajo primero. ¿Eres asesora de imagen? ¿Qué haces? Bueno, les cuento, yo soy asesora de imagen y además de eso soy la directora creativa de nuestra marca Ninozka, una marca hecha con el corazón, hecha con muchísimo amor, donde confeccionamos prendas exteriores femeninas para que las mujeres se vistan y salgan a la calle a contar su historia, su propia historia, porque como tú decías, la moda tiene que ser algo que te empodere y que te haga salir a la calle y lucir feliz y cómoda. Así es, María, y trajiste unas muestras de la marca que está muy linda, aquí nos llenaste el set con estas prendas tan hermosas y también tenemos una modelo que nos va a estar ayudando el día de hoy. Bueno, empecemos. ¿Cómo es este tema de que algunas prendas le favorecen más a algunos tipos de cuerpos? Bueno, les cuento un poquito, empezamos con que en la asesoría de imagen buscamos que la mujer lleve prendas según su tipo de cuerpo, ¿para qué? Para hacer que tengamos un equilibrio visual. Por eso, la silueta, la esencial de la que todos partimos es la reloj de arena. Todos los cuerpos queremos como migrar a este tipo de cuerpo, ¿por qué? No solamente porque es un cuerpo muy lindo, porque de hecho todos son cuerpos muy hermosos, sino porque tenemos completa armonía de prácticamente de cabezas a pie. ¿Qué quiere decir el cuerpo reloj de arena? Empezamos pues ya al ruedo. Bueno, el cuerpo reloj de arena es ese cuerpo que tiene tanto los hombros como la cintura, como la cadera, disculpen, los hombros como la cadera, al mismo nivel, pero este cuerpo tiene una cintura de avispa, como decimos aquí normalmente en Colombia, una cintura de avispa, tiene el busto prominente, marcado, y es una mujer bien curvilínea. Eso es como el 90-60-90. Sí, exactamente, es como Kim Kardashian. Un ejemplo pues para que todos identifiquen cuál es este tipo de cuerpo. Y los otros tipos de cuerpo, que son cuatro adicional a este quinto, los otros tipos de cuerpo tienen diferentes proporciones. Empezamos con los otros tipos de cuerpo. Pero ¿qué prendas le favorecen a las mujeres que tienen un cuerpo tipo reloj de arena? Claro que sí. Si quieres podemos hacer pasar a nuestra modelo. Dani, bienvenida. Les presentamos a Daniela Ibargüen, ella es la modelo hermosísima que María Paula nos trajo el día de hoy. Está luciendo un precioso vestido azul, también es de tu marca. Sí, claro que sí. Y bueno, podemos decir que Daniela, nuestra modelo tiene un cuerpo tipo reloj de arena. No, no precisamente, nuestra modelo tiene un cuerpo triángulo invertido. ¿Por qué? Porque tiene sus hombros un poco más anchitos que su cadera. Sin perder cintura porque tiene un cuerpo muy bonito. Vamos a hablar de este tipo de cuerpo. Sí, aprovechemos que está Daniela acá. ¿Qué prendas le favorecen a una mujer como Dani? Ok, ¿qué prendas le favorecen a una mujer como Dani? Vamos a hablar de las prendas que no generen tanto peso visual en la parte superior del cuerpo. Vamos a Daniela a ponerle todo lo que querramos en la parte de las piernas, de las caderas. Ella puede utilizar faldas, sobrecapas, puede utilizar estampados en la parte inferior del cuerpo. O sea, ella puede jugar con todo lo que quiera. Y en la parte superior, que es donde nos ponemos las blusitas, pues ella debe optar por estampados un poco más pequeños, estampados un poco más sutiles, que no generen tanto peso visual para así darle a su figura mucho más balance. O sea, María, que la idea es despejar la parte de arriba porque, como decíamos, este tipo de cuerpo se caracteriza porque la parte de los hombros y de las faldas es un poco más ancha. Entonces, lo que queremos hacer es que visualmente se vea un poco más angosta. Correcto. Claro que sí. ¿Listo? ¿Con qué otro tipo de cuerpo seguimos? Bueno, si quieres, sigamos con el tipo redondo. El tipo redondo es el cuerpo que tiene más masa corporal en la parte de su abdomen. ¿Qué queremos hacer con este tipo de cuerpo? Con este tipo de cuerpo queremos estilizar el cuerpo y hacer que la cintura se vea un poco más pronunciada. Listo. Este tipo de cuerpo es la mujer que normalmente no destacan tanto sus hombros ni tampoco su cadera, pero sí destaca su parte abdominal. Listo. Entonces, estas mujeres pueden optar por utilizar blusas corto imperio, que son estas blusitas tipo pet bloom que van acentuadas en toda la parte del busto y tienen una sobrecapita que hace el efecto de una cintura. Que se ven un poco más anchas. Sí, correcto. También le sienta muy bien a este tipo de cuerpo ponernos prendas holgadas, no prendas tan marcadas al cuerpo, para así generar esa línea de largor que nos estilice el cuerpo. María, ¿qué tal los accesorios? Por ejemplo, ¿los cinturones o las correas le pueden funcionar a este tipo de cuerpo? Bueno, en este tipo de cuerpo es mucho mejor utilizar accesorios en la parte de los aretes, de las pulseras, del collar, en los zapatos, las carteras. ¿Por qué de pronto no optamos por poner cinturón a este tipo de cuerpo? Porque hay algo que existe en la asesoría de imagen que es la ilusión óptica. Y si nos ponemos un cinturón de manera horizontal, pues lo que vamos a hacer es acortar y ensanchar la figura, ¿cierto? Y lo que queremos es todo lo contrario. Entonces, este tipo de cuerpo debe optar por utilizar todo lo que quiera en la cara, accesorios, también en el cabello. Yo digo que el cabello es una expresión de arte y es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor. Claro que sí. Y en cuanto a los pantalones, a las prendas inferiores, ¿qué prendas les recomiendas? Bueno, le sienta súper bien los pantalones largos que la estilicen, pantalones que le generen tablitas. Puede tener pantalones con movimiento porque podemos jugar en esta parte de los pantalones. Ahí sí podemos meterle el match. Pero también me atrevo a decir que pueden funcionar los pantalones que son un poco más altos, que no son tan descaderados, porque al ser más altos pueden como compactar un poco más esta zona del cuerpo. ¿O estoy equivocada? No estoy equivocada para nada. De hecho, son prendas que son compresoras, un jean, si tú lo utilizas a la altura de tu cintura, pues sí te va a generar ese estiramiento, pero debemos tener mucho cuidado y complementar ese pantalón alto con una blusa ancha. Perfecto. ¿Qué otro tipo de cuerpo existe? Bueno, ya hablamos del reloj de arena, del triángulo invertido, del cuerpo circular. Ahora vamos a hablar del cuerpo rectangular. El cuerpo rectangular es un cuerpo totalmente proporcional y es un cuerpo que no tiene muchas curvas. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer con este tipo de cuerpo es generarle cintura. ¿Qué queremos decir aquí? Aquí sí podemos jugar con cinturones, podemos jugar con sobrecapas, con esas blusitas que nos generan ese efecto pet bloom. También podemos el escote en B supremamente sentador para todos los tipos de cuerpo, porque nos da esa altura y ese alargamiento del cuerpo. ¿Qué de pronto no podemos usar para este tipo de cuerpo? Tenemos que evitar no llevar la parte de la cintura como tensionadita. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos prendas totalmente sueltas, pues ya no vamos a ver qué hay dentro de ese cuerpo, ¿cierto? Pero bueno, lo único que queremos generar en este cuerpo es que la cintura se marque un poco más. Perfecto. Y en cuanto a los pantalones, ¿cuáles les sugieres? Los pantalones les sugiero que utilicen pantalones tipo cargo, le sienta súper bien, las faldas en tablas también quedan muy bien, los pantalones largos hasta el tobillo, maravilloso. Podemos utilizar esos zapatos en punta que nos van a dar, nos van a hacer ver mucho más altas todavía. Y este cuerpo lo tenemos que estilizar un poco más y marcar la cintura, es súper fácil de vestir. Y a diferencia del cuerpo tipo triángulo invertido en el que debemos quitarle protagonismo a la parte superior del cuerpo, a los hombros, con este tipo de cuerpo le podemos poner un poco de volumen a los hombros para llamar la atención en esta parte, ¿verdad? Claro que sí, el cuerpo rectangular podemos jugar, podemos jugar, podemos llevar piezas que nos den volumen en la parte superior y en la parte inferior, nunca olvidando tallar la cintura, eso es lo importante de este tipo de cuerpo. María, y si una mujer dice, no, pues mi cuerpo es triángulo invertido, pero a mí me encanta usar blusas con boleros en los hombros, ¿cómo hago para poder adaptar mi cuerpo a estas prendas? Claro, mira Alejita, que gracias por tocar ese tema, me parece un tema supremamente chévere, porque de hecho hay una tendencia que está supremamente fuerte, que son, y todo lo que son el tema de las capas, de las hombreras, y las hombreras entre más, mejor para esta tendencia. Entonces yo digo que la moda es algo completamente exploratoria, es algo de que no siempre me tengo que ir hacia el cuerpo reloj de arena para salir y sentirme bien, no. O sea, siempre he dicho, póntelo como quieras, como te luzca, como te guste y como te sientas bien al salir al ruedo. Así es, la idea no es que después de esto pienses, no puedo usar estas prendas porque no me van a favorecer, sino que sepamos que todas las tendencias las podemos adaptar a nosotros, y hay algunas prendas que nos favorecen más según nuestro tipo de cuerpo. Claro que sí. Cuéntame, María, en cuanto a la factura, la altura, ¿qué deberían usar las mujeres más altas y las mujeres más bajitas? Bueno, las mujeres más bajitas les sirve muchísimo utilizar el tema de monocromías, como yo estoy vestida hoy, yo mido 1,55, soy muy bajita en realidad, pero al llevar este tipo de prendas que son como en bloques del mismo color, lo que estoy haciendo es alargando mi silueta, y adicional a esto le agregué estos zapaticos en punta que me favorecen, si los están mostrando, sí. Bueno, estos zapaticos en punta que también me dan ese largor que necesito para verme unos centímetros más altica. También me funciona súper bien utilizar los pantalones talle alto, porque cuando yo me pongo un pantalón talle alto, las piernas se me van a ver supremamente largas, las piernas de dos metros. Así es. Oye, me encanta este tema, aunque no parezca, porque a los hombres también nos llama mucho la atención estos temas, y sobre todo me gusta mucho entender el tema de los colores. A ti, por ejemplo, se te ve súper bien el negro, y seguramente cualquiera de esos vestidos que se están moviendo también se le ve bien, pero no a todo el mundo le salen bien los colores, ¿o estoy equivocado? Bueno, ahí eso es un tema ya de colorimetría, de hecho los colores son para todos, obviamente hay colores que nos sientan mejor, depende del subtono de nuestra piel, ¿cierto? Pero ahí sí tendríamos que hacer pues un tema más ya de colorimetría, de mirar cuál es tu estación, de mirar cuáles son los colores que te funcionan. Pero en realidad los colores son para todos, como las siluetas y los estilos son para todos, para probarlos. ¿Y qué pasa con el tema del cabello? Que obviamente en temas de cabello no me voy a meter porque tengo ahí una deficiencia capilar, pero ¿qué pasa con el cabello? ¿Es determinante el color del cabello o el corte con la ropa que me debo poner? Es decir, si la mujer tiene el cabello cortico, le queda mejor cierto tipo de ropa, color y viceversa, ¿o no? Ok, bueno, la mujer en sí, pues yo pienso que en el tema del cabello uno tiene que mirar ya como la proporción de su rostro, depende del tipo de rostro que tú tengas. Yo creo que ya el cabello es algo muy determinante como para uno decir, me he visto y el cabello de esta manera, a menos puedes cogerte un chulito o cepillarte el pelo o hacerte ondas. Pero ya sí, esto es un tema ya que se sale ya como a la morfología del rostro. Pero sí, de hecho, depende del código de vestimenta, si tenemos un evento muy especial o si llevamos una pieza con mucho decorado en la parte superior, mucho brillo, pues optamos por recogernos el pelo. Uno va buscando como el estilismo. Esto ya vendría siendo como estilismo, es que es un tema tan extenso. Claro. Sí, sí. María, contándonos un poco sobre tu marca. Bueno, te cuento de nuestra marca. Nuestra marca es una marca muy linda, es una marca hecha con el corazón. De hecho, esta marca es confeccionada por madres cabezas de familia. Tenemos nuestra fábrica en la ciudad de Medellín, en el edificio Élite de la Moda, que es donde soñamos y hacemos realidad todos estos procesos. Adicionalmente a esto, hemos sacado la marca, gracias a Dios, a nivel internacional también. Vamos a participar en Colombia Moda este año. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos muchos proyectos de crecimiento, de hacer que la gente conozca la marca, porque no es simplemente vestirse, no es simplemente fabricar una pieza, es todo lo que hay detrás de una pieza. María, ¿qué hay que hacer para que Alejandra y yo salgamos de modelos en Colombia Moda? Muy duro, muy difícil. Están contratados. Sí. Gracias, qué felicidad. Con esta belleza y este hombre tan espectacular. Con esta belleza y este hombre tan espectacular. Y este hombre tan espectacular. Y este otro que está ahí. María, veo que en la marca tienes prendas muy coloridas, muy llamativas, con unas telas que son muy vaporosas, muy sueltas. ¿En qué te inspiraste a la hora de crear estas prendas tan lindas? Bueno, yo les cuento que aquí yo les traje como un poquito de varias colecciones, pero nosotros somos de la costa, es una marca que viene de la costa, ya nos asentamos hace bastante tiempo aquí en Medellín, pero eso nos va en la sangre, entonces tratamos de sacar todas las prendas coloridas, prendas que energéticamente te suban el estado de ánimo, vamos muy alineados como en que la moda te empodere, entonces nos inspiramos en eso, adicional a eso, amamos nuestro trópico colombiano, amamos todo lo que tenemos aquí y nos gusta mucho resaltar, por eso ustedes ven que tenemos ciertas prendas botánicas, y cuando les hablo de mensajes positivos, vean este vestido que a mí me fascina. Sin prisa, sin pausa. Exactamente, sin prisa y sin pausa. Entonces tratamos de siempre meterles como estos mensajes positivos a cada pieza que hacemos, y bueno, positivos y nos inspiramos en la naturaleza, también somos muy exploradores de tendencias, pero sabemos que todo no lo podemos incluir, ¿cierto? María, te cuento que nuestras televidentes están muy interesadas en este tema, y tienes muchas preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales, Alejo. Este es el debut oficial de Camila en la televisión municipal. Camila, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, hay mucha interacción a través de redes, Camila hace parte del equipo de Telemedicine, de redes obviamente, cuando le dijimos, venga, haga usted las preguntas, se puso absolutamente blanca, ya normalmente tiene su test blanca, pero le puso un poquito más blanca. Camila, ¿qué están preguntando en redes con respecto a este tema o cualquier otro tema? Toda esta semana hemos estado con la dinámica de los distintos temas que se tratan en el programa, hacer pues unas preguntitas, trivias, la gente está demasiado activa, preguntan mucho por Mayita, dicen que tu bebé es precioso. ¡Ay, gracias! Los quieren mucho y en especial hoy tenemos unas boletas para el show de Monólogos sin propina. ¡Ah, buenísimo! Nuestros invitados también de esta semana. ¿Cómo se las gana la gente? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, tienen que estar súper pendientes del Facebook, ya ahí vamos a estar haciendo una serie de preguntas y la idea es que nos vayan contestando, son 20 pases dobles. Entonces, las primeras personas que contesten van a ser las ganadoras y nos los vamos a estar contactando. Entonces, ¿entran a Facebook o a Instagram? En Facebook van a encontrar las preguntas, van a ser tres preguntas. Muy bien, perfecto. Gracias, Camila, excelente. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí está el debut oficial de Camila en televisión. Muchas gracias, Cami. María, ¿dónde te podemos encontrar? También haces asesorías personalizadas. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como LinoscaOficial con doble F. Me gustaría que lo escribieran porque es un nombre... ¡Ah, está perfecto! Está perfecto. Está perfecto. Bueno, y las asesorías que yo presto son a mis clientas en tiendas, pues son como cariñitos especiales. Pero claro que sí, síganos en redes sociales. Allí vamos a estar contestándoles, dándoles ticsitos, riz de moda. Y bueno, todo sobre este mundo que es tan extenso y tan maravilloso. María, y finalmente, ¿qué mensaje le puedes dar a las mujeres que tal vez no se atreven a usar alguna prenda porque se sienten acomplejadas por alguna parte de su cuerpo para que se empoderen un poco más y se atrevan a jugar con los colores, con todas las formas, porque la moda es muy divertida? Bueno, un consejito que yo les quiero dar, que es algo que yo hago en el espejo cuando de pronto me siento con la energía bajita, es mirarme al espejo y enfrentarme directamente a mí y decir, yo soy poderosa, yo soy fuerte, yo soy hermosa, yo puedo, yo voy a hacer lo que quiera hacer, yo uso lo que quiero y es una manera como de empoderarse y decir, la vida es una sola, la vida es una sola, vinimos a ser felices, vinimos a dejar una huella bonita, una huella bonita en este mundo y no, que se la disfruten, que se la gocen y la vida es una sola, no importa el que dirán, no importa el que dirán. María, gracias por estar con nosotros, felicitaciones por tu marca, por tus logros, por tu participación en Colombia Moda también. Muchísimas gracias, no aleja, el gusto es mío.